La ecuación de una onda armónica, unidades del sistema internacional es y que depende de Xt 2 por seno de pi t menos 0,2x y se termina, vamos a sacarlo todo, ¿vale? La fórmula general es esta Si uso el seno me he dicho que era Wt menos Kx más fi Entonces yo aquí puedo sacar directamente que la amplitud es 2 Pues sería una ola de 2 metros de alta y cuando baja, 2 metros de baja W sería pi Pero como W es 2pi partido el periodo puedo sacar el periodo que sería casualmente 2 segundos ¿Vale? O sea que la ola se sube y baja cada 2 segundos Si usted mete una ola de esa no vea Estás de polvo Luego K es 0,2 y hemos quedado que K era 2pi partido de longitud de onda Por tanto 0,2 es igual a 2pi partido de longitud de onda y tú de onda sería 2pi partido de 0,2 que es 20pi metro 20pi ¿Cuánto es? 60 metros, ¿no? Más o menos ¿Cómo que? 20 por 3,60 y ya ¿Si o no? Vale Vamos a mirarla Es una ola extremadamente larga Vale Te sube 2 metros Pero es que la longitud de onda es 60 Más de 60 ¿Vale? Lo que pasa eso sí es que va muy rápido Una ola de esa al segundo imagínate que recorre en dos segundos recorre 60 metros Eso no existe ¿Vale? No es una ola real que tú te puedas encontrar en el mar A lo mejor sí No sé pero me imagino que no En que me he equivocado Ah, que 20 entre 0,2 es 10 Puesto 20 10pi Podríamos calcular la velocidad que es la longitud de onda partido el periodo Sería Sería 10pi partido 2 que es 5pi 5pi es 15 metros por segundo Que ya está bien La velocidad con la que avanza la ola ¿Vale? La ola avanza a 15,7 metros por segundo Y ahora me faltaría nada más calcular la velocidad con la que subo y baja un objeto La velocidad es 5pi La longitud de onda es 10pi Lógicamente En 2 segundos a esta velocidad avanza a 10pi que es la longitud de onda Y luego me piden la velocidad con la que sube la que baja Que sería un punto cualquiera La derivada de ahí con respecto al tiempo Que sería La derivada de esto con respecto al tiempo hemos visto que 2 por aquí sería coseno de pi t menos 0,2x por la derivada de pi t menos 0,2x esto se considera constante es pi Y me preguntan Calcula la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda situada a 25 centímetros en el instante t igual a 5 segundos Si yo te doy el tiempo nada más no puedes saber la velocidad porque a los 5 segundos hay un montón de ondas cada una a una velocidad distinta y si te doy la posición en el tiempo se va moviendo y va cambiando de velocidad así que para calcular la velocidad y la elongación o la amplitud tengo que tener los dos datos en este caso la velocidad sería 2pi por coseno de pi por 0,25 perdón pi por 5 menos 0,2 por 0,25 ojo cuidado todo esto para hacer todo esto tiene que estar la calculadora en radianes si no la lía espalda no, no yo tengo que tener la mía por ahí esto sería la ponemos en radianes y ahora sí coseno de 5 por pi menos 0,2 por 0,25 y eso es menos 0,925 0,298 por 2pi por 2 por pi menos 6,27 metros por segundo esa es la velocidad con la que va el punto este en ese momento es decir iría para abajo menos 6,27 ¿qué? ¿para abajo? sí y a qué altura está pues podrías calcular la altura la i sustituyendo los datos aquí 2 por seno de pi por 5 menos 0,2 por 0,25 y me da 0,099 que es 0,1 metro es decir que está 10 centímetros de altura es decir que tú tienes si tú tienes esta onda a ver cómo la dibujamos para que le quede chulo en ese momento está a 10 centímetros de altura y está bajando x igual a 25 centímetros bueno estos son 25 centímetros estaría aquí y bajando iría sin la ola vale vale la velocidad con la que se mueve para se propaga si esta sí no esta sí se va desplazando hacia la derecha 5pi va así cambia depende de para donde vaya dar cera pulir cera no va cambiando cada punto sigue un movimiento armónico simple ¿no?